Iniciamos esta entrega con un hecho lamentable y es que dos individuos a bordo de una motocicleta asesinaron durante un asalto a un joven identificado como Robinson Senatus en un hecho ocurrido en la ferretería La Nueva Generación, ubicada en el barrio 27 de Febrero. Paloma Félix está en directo con nosotros y nos tiene los detalles. Paloma, adelante, buenas tardes. Gracias, así es. Robinson Senatus, de nacionalidad haitiana, según las informaciones que tenemos, fue asesinado por dos supuestos desconocidos que se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando éste alertaba sobre el asalto cometido a este negocio. Este hecho ocurrió en la ferretería La Nueva Generación, ubicada en la calle 10, número 30 del barrio 27 de Febrero, donde el joven tenía dos años y medio trabajando para esta ferretería. Entraron a tracarlo. Cuando él le dio la cedula, incluso ahí tiene un carnet en la mano, le dio la cedula y le dio la cedula y le dio el carnet, entonces ahí salió de que fue lleno para fuera. Un atracador, un atracador, ahí fue que lo mataron afuera, porque fue allá dentro que lo atracaron. ¿Del negocio? ¿El negocio de usted? No, de un hermano mío. No sé decirte, mami, lo que se robaron, porque él dice que según le dio la cartera, no sé si abrió la caja y le dio dinero, eso no te puedo informar. Todavía no se ha determinado la suma que posiblemente estos dos presuntos delincuentes sustrayeron del negocio, mientras la policía científica se mantiene en el lugar para recabar información y poder dar una determinación más acabada de lo ocurrido en esta ferretería. Es toda la información por el momento, desde el barrio 27 de febrero, retorno con ustedes. Muchas gracias, Paloma, por esta información.